tenemos los ingredientes básicamente lo importante para hacer esta receta es las berenjenas tenemos ingredientes para hacer un pesto rojo que tenemos aquí los tomates secos en aceite y para el relleno tenemos una mezcla de dos quesos en este caso tenemos queso cheddar rallado y provolone podéis utilizar el queso un queso que se funda bien y que os guste por ejemplo una mozzarella un queso curado un parmesano más o menos curado pero alguno tiene que tener que funda bastante bien podríais ponerle también camembert porque no obri y el pesto igual podéis hacer el pesto rojo que es el que yo voy a hacer pero podéis hacer un pesto con albahaca y bueno el pesto clásico sin añadirle los tomates empezamos con la receta y a ver qué os parece los ingredientes del pesto recordad que luego os voy a dejar el listado de los ingredientes con cantidades y demás yo los pesto lo suelo hacer bastante a ojo pero bueno tenemos sal pimienta unos piñones un poco de parmesano rallado los tomates en aceite albahaca fresca que ahora vamos a escaldarla para que mantenga el color verde tan bonito unas gotas de limón y ajo la cantidad de ajo es al gusto yo le voy a echar este no le voy a echar estos dos trocitos un ingrediente hiper super importante en un pesto el aceite de oliva virgen extra ahora vamos a escaldar aquí tengo ya las hojas sin el tallo reservado estas para decorar porque como siempre os digo lo bueno de hacer una receta es customizarla en el libro por ejemplo al final para decorar utilizar perejil en esta ocasión como tengo hojas pequeñitas de albahaca voy a utilizar albahaca que nunca dejéis de hacer una receta porque os falta un ingrediente lo sustituís por otro por el que creáis que le puede ir mejor y ya está caldar tengo agua hirviendo un bol con agua con hielo importantísimo porque lo que haremos será sumergir la albahaca aquí nada meter y sacar y rápidamente meterla en el baño de agua con hielo para no estar peleando me buscando las hojas en el agua hirviendo es ponerlas ya en una araña como ésta y rápidamente metemos y sacamos y al agua con hielo aquí se me ha quedado una pero no pasa nada y esto ya conservará el verde tan bonito ahora lo que hacemos es escurrir las hojas de albahaca las cantidades bueno yo lo hago un poco a ojo cojo un puñado de hojas de albahaca y voy probando es lo mejor ir probando el pesto le vais añadiendo sal le vais añadiendo parmesano piñones hasta que lo hagáis a vuestro gusto vamos aquí la albahaca le vamos a añadir un trocito de ajo le vamos a añadir los piñones el parmesano rallado unas gotas de limón el tomate seco en aceite que yo le he añadido seis mitades luego ya si quiero añadirle más le añadiré un poquito más ahora voy a añadirle un poquito de aceite de oliva virgen extra le añado un poco para que bueno a la hora de triturar se mezcle un poco mejor luego ya iré añadiendo más o menos cantidad en función de la textura que quiera que quiera darle tan sencillo como triturar no sé si voy a poder triturar y grabar a la vez pero bueno si no os lo enseño una vez triturado como veis lo voy a triturar con un con una batidora de mano podéis su triturar lo con un robot de cocina o con lo que queráis aquí tenemos nuestro pesto rojo y os voy a enseñar un pesto verde mirad este tiene dos días hace dos días que lo hice normalmente me gusta hacerlo para consumir pero bueno si aprovecháis haces más cantidad luego lo podéis utilizar para ensaladas para pasta y mirad cómo conserva el color verde tan bonito porque escaldé las hojas de albahaca si lo vais a utilizar al momento no hace falta escaldarlas veis el rojo y el verde y las tres berenjenas y ahora lo que vamos a hacer es laminarlas para hacer unas berenjenas hasselback este mismo bueno este mismo corte se puede utilizar para hacer patatas o boniatos incluso calabaza lo que queráis entonces un truco para cortar la berenjena en finas tiras sin llegar a cortar del todo yo lo voy a hacer con un cuchillo vale voy a ir cortando y el truco es clavarle un palillo bueno una brocheta que nos impedirá llegar hasta el final yo ya le he clavado la brocheta de punta a punta un poquito veis y ahora al cortar llegaremos a chocar con la brocheta y esto nos impedirá cortar la berenjena del todo podéis hacerlo también sin utilizar esto pero bueno al principio si no eres muy muy mañoso con el cuchillo es una buena solución bueno esto lo ponemos en la parte de abajo y ahora cortamos y veis no llega al final porque chocamos con la brocheta yo recomiendo hacerle cortes no muy gruesos porque así se cocinará muchísimo mejor no sé si se oye pero veis no llega al final del todo ya tengo las tres berenjenas cortadas mirad que pinta más buena las es salpimentado y para los que me preguntéis que siempre que hago recetas de berenjenas me lo acabáis preguntando que si no las dejo escurrir con sal para que suelte el amargor deciros que yo nunca lo hago lo he hecho alguna vez ante vuestra insistencia pero que considero que no es necesario al echar sal y dejar reposar esta verdura y cualquier otra lo que hace es soltar el agua pero la berenjena no amarga a mí no me amarga entonces yo no lo hago la es alpimentado y ahora lo que vamos a hacer es aquí tengo la mezcla de quesos lo que voy a hacer va a ser mezclarlo precisamente y rellenar los huecos igual que hemos hecho aquí vamos a rellenar los huecos de queso y de pesto ya lo tengo listo sólo tenéis que tener la paciencia de ir abriendo lámina por lámina y ir introduciendo el pesto y el queso una vez eso ya está y ahora se va al horno a 220 grados centígrados arriba y abajo el tiempo dependerá del tamaño de las berenjenas lo que sí que tenéis que tener claro es que la berenjena debe estar tierna yo voy a meterlo en el libro puse 50 minutos que es lo que tarde lo meteré 50 minutos y comprobaré si veis que se dora demasiado tapáis con papel aluminio y dejáis dentro del horno y tenéis esta maravilla de berenjenas no me digáis que no tiene pintaza ahora voy a ponerle un poquito de albahaca y un poquito de pesto y hago la foto y y